Ya estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Masa Crítica y queremos darle la bienvenida a Cristian Zamorano, nuestro analista quien nos alcanzó a llegar para el primer bloque. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Queríamos también saber un poco lo que piensas, te habíamos planteado el tema, ¿cierto? El barrio El Morro, esta declaración de zona típica que se está buscando a través de la gente del barrio versus el desarrollo inmobiliario y la presión por construir edificios, digamos. Bueno, siempre es la confrontación de dos principios, es decir, preservar un patrimonio en contra de un desarrollo quizás más bien económico o de cualquier otro tipo. Lo que yo quisiera indicar simplemente es que en una región donde se pone tanto énfasis sobre el hecho que hay una identidad iquiqueña, es difícil hablar de identidad sin preservar, sin cuidar, sin poner en valor lo que perteneció, lo que caracteriza la historia de esta ciudad. Y yo creo que eso no se ha realizado tan bien en esta ciudad desde hace mucho tiempo ya. Y no es por falta de patrimonio, que mucho es herencia del periodo peruano, sino yo creo que es una falta clara de política de Estado. Y simplemente quisiera subrayar que no es algo de propio de esta ciudad, me parece que es algo que caracteriza a todo el país. Y cuando miramos los países europeos, uno puede ver que sí ahí hay una política en cada país sobre la valorización del patrimonio. Se preservan los monumentos históricos, por un primer lugar. Y de un punto de vista más económico, si Iquique es una ciudad turística, obligatoriamente habrá que desarrollar lo que sería atractivo para el turismo, que es justamente el patrimonio cultural. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro programa. También habíamos planteado otro tema, la integración, las caravanas y el megapuerto. Una historia sin fin. Yo soy el autor del título, por si acaso. Porque venimos escuchando este tema del megapuerto hace mucho tiempo, las caravanas de integración, en fin. Y estuvimos hace poquito con una delegación precisamente que venía de Brasil. Y que también hay toda una discusión por una cena, que era muy cara la cena, en fin. ¿Cuál es la visión que tienen nuestros invitados, Sergio Martínez, respecto a este tema? Me imagino que tú también has escuchado desde hace mucho tiempo que la soya tiene que salir por acá, en fin, la integración, el mapa que teníamos ahí en Playa Brava, que lo eliminaron, pero ahora viene una segunda versión, 2.0, con más luces y más música. Seguimos con el tema de la integración full, corredores de oceánicos. Y el tema del puerto. Claro, uno de los temas que a mí me parece relevante en la relación que se establece con el desarrollo local y el desarrollo regional y la integración, que en este caso ha estado teñida por esta integración hacia Pacífico, los corredores bioceánicos, ¿no? Tiene que ver también con hacia dónde apuntar los beneficios de esto, ¿no? Y yo creo que ahí hay una carencia importante de parte del Estado de hacer que este desarrollo tenga una implicancia directa en la ciudadanía, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque efectivamente cuando uno piensa, por ejemplo, en la sofri como un elemento articulador, y ahí está todo el tema del puerto, el escalado del puerto, la llegada de naves importante, ¿no es cierto? Para articular una economía, una economía que articula también focos comerciales de países vecinos, Bolivia, Perú, qué sé yo, Paraguay, Norte Argentino. Tiene que ver también con que, ¿cuáles son los elementos de regulación o desregulación del empleo, por ejemplo, y del desarrollo económico y hacia dónde está dirigido ese desarrollo económico? Y en ese plano yo he visto carencias importantes aquí, ¿no? Y contradicciones importantes, ¿no? Por ejemplo, hemos salido o han salido a marchar, por ejemplo, importantes grupos de usuarios de sofri, ¿no? Pero, sin embargo, el trabajador de la sofri es un trabajador que en un 70% está con trabajos desregulados, ¿no?, precarios, ¿no?, en el sentido de lo que son la seguridad social, lo que tiene que ver con las cotizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos pensando en un desarrollo de la región sin los ciudadanos, ¿no?, lo que puede ocurrir es concentración de estos beneficios en los mismos empresarios de siempre, en las mismas oligarquías de siempre, que se han llevado todas las riquezas de esta ciudad. O sea, la oligarquía salitrera, ¿no?, se llevó toda la riqueza del salitre, ¿no? Hay datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, Hamilton viajaba con toda su familia a Tacna a celebrar fiestas a Tacna y iba con toda su familia, pero además con todo lo que eso traía, 400 personas. ¿Y de dónde sacaba esa plata del salitre, pues, no? ¿Y cómo estaban los trabajadores del salitre explotados, como los conocemos, pues? Entonces, cuando estamos hablando del desarrollo regional, cuando estamos hablando de esta interconexión, creo que hay un elemento político, ¿no?, y que nuevamente, así como en el barrio El Morro, ¿no?, el Estado está carente de política allí, en este escenario también, ¿no? El Estado deja la labor de regular, ¿no?, ¿cierto?, porque además el Estado está tomado por el gran empresariado, deja de tomar el rol, ¿no?, ¿cierto?, importante de distribución de esa riqueza. Ok, vamos a avanzar un poquito más rápido en este blog, que es cierto, a ver si alcanzamos a dar una segunda vuelta. Ana María, ¿qué te parece este tema? También me imagino que has venido escuchando hace mucho tiempo, el tema de la integración, los corredores de Océana, etc. Quiero felicitarte por la genialidad del título, Una Historia Sin Fin. Llevo, yo no soy de Iquique, pero llevo 34 años viviendo en esta ciudad, y hace 34 años que vengo escuchando lo mismo. Ahora, es parte de la historia también de Iquique, pero yo me quedo con la historia cuando la historia me deja, me deja cosas, me deja conocimiento, me deja recuerdos, me deja algo. Entonces yo vengo escuchando esto, estas caravanas, no sé si son del humor finalmente, porque la verdad es que al final no dejan nada. Yo quisiera, cuando me llegó tu pauta con este título, yo dije, a ver, ¿qué me ha dejado una de estas caravanas? Que uno pueda, no es cierto, sentir, y que pueda tiquear, y la verdad es que no deja nada. Curiosamente también aparecen estas caravanas, no es cierto, y movemos todo esto, que a mí me suena más bien que es una labor que debiera ejercer el ministro, el canciller, más que el alcalde de Iquique, o un candidato por esta ciudad. Porque la verdad es que eso es de la macropolítica, y eso se tiene que, ya es internacional. Y aquí, de hecho, ni siquiera tenemos un Ceremi del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni creo que no lo vaya a ver nunca tampoco, porque esto se maneja a nivel de gobierno, a nivel de gobierno y todo. Entonces, y tampoco creo que se vayan a acabar las caravanas. Yo, 35 años viéndolas, van a seguir pasando muchas más, y bueno, lamentable, porque ahora que una cena más, una cena menos, obvio, si hay que atenderlos, pues. Me imagino que así también los atienden afuera. Ahora también me llama la atención que en esta última caravana hayan seguido con ellos cuatro concejales de acá de Iquique, en busca de qué. Yo me imagino que andan con recursos propios, y esto lo digo a nivel transversal. Se pegaron los concejales y lo tiran de vuelta. Exactamente. Y lo digo a nivel transversal, porque si ustedes revisan quiénes son los concejales que hayan, por supuesto que eso yo no lo apruebo, ni nadie, pero me imagino que andan con recursos propios, y si es así, bueno, ok, pueden ir donde quieran. Ahora, si no es así, yo espero, y ojalá este mismo canal, no es cierto, se preocupe, de consultarles, de preguntarles, bueno, qué traen, a qué fueron, qué consiguieron para esta ciudad. Ok, ok, Ana María, está claro el punto. Juan Marroquín. Bueno, yo, a ver, tres cosas. La primera, que yo creo que no hay posibilidad de desarrollo ni de nada sin integración. Y cuando yo me refiero a integración, me refiero a integración entre países, me refiero a integración entre regiones. Mira, nosotros tenemos que ir a arrogar, como Tarapacá, recursos a Santiago. Y yo el otro día lo hablaba con Salvador Urrutia, con la gente antofagasta, y es porque si tú miras, el poder político, incluso cuando tomas definiciones, y que las tomas con nuestros propios recursos, porque son los recursos que se llaman acá del cobre, y que acá no queda nada, que no está ninguna discusión en ninguna parte, tú llegas allá, y qué dices, mira, en Tarapacá votan 80 mil gallos, y están todos peleados como gatos, las derechas son, todos peleados. Y por tanto, que se queme, que se pudra la región, no nos interesa nada, total, es así. Y eso lo piensan los gobiernos de cualquier siglo. Por tanto, incluso nosotros debiésemos construir un proyecto entre todo el norte. Yo creo que nuestro desarrollo está unido, nos da mayor potencia, mayor fuerza, Iquique, Antofagasta, la tercera región. Creo que no hay posibilidad de desarrollo, si no nos integramos, esto no lo digo yo, no lo dice Soria, lo dijeron nuestros próceres latinoamericanos, y lo sigue diciendo mucha gente de los países. Cuando alguien me habla de que esto no ha tenido resultados, perdón, cuando uno empieza a mirar años hacia atrás, acá hay construcción de carreteras que no existían. La economía regional de Iquique, no depende del movimiento propio de Chile, depende del movimiento internacional. Nuestra economía está marcada por Bolivia, está marcada por Paraguay. Es más, nosotros nos vanagloreamos en los últimos años la visita de los turistas argentinos que llegan por estas rutas que se han construido por gente que sueña. Yo me quedo con dos sensaciones. La primera es que hay gente que al parecer le desea mal. Parece que todos creen que a alguien le vaya mal, que no empujan. Y uno se queda con sensaciones, mira, yo quiero ser muy crítico al gobierno. Porque incluso cuando fue la cena anterior, que fue cuestionada por la Contraloría, la Contraloría dice en un párrafo, el gobierno asesor técnico, es decir, el municipio asesor técnico, el gobierno. Pero uno se queda en el caso que la gente de Antofagasta, su intendente y todo, recibieron a esta caravana, que aquí nos reímos, que la historia es infinita y todo, la recibieron con bombas y platillos y con platas del gobierno. Y aquí en esta región, porque aquí hay el codazo, que el senador manda a la autoridad del gobierno, por tanto le tiene que ir mal a Soria, por tanto no los recibamos, este es el sueño, ya nos reímos, otros gozan desde la enemistad política, pero uno se queda con una sensación, resulta que viene la gente de Paraguay y dicen, oye, debes entregarle un galardo a la Soria. Llega la gente del Brasil y plantea lo mismo, y no lo estoy diciendo yo, lo han dicho en sus países, en estos países. Y termino con esto, que no es menor, que no es menor para mi gusto. Yo tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Altospicio, que no había tenido la oportunidad de ir. Y estuve en la oportunidad de tener la fiesta de Guaraciña con un exportador que trabaja en esta agencia de Banera. Y me contaban que realmente hay empresarios brasileños que tienen, solos, sacan 10.000 camiones y que hoy día las distancias, los problemas de sus propios puertos, le hacen imposible o le da dificultad o han tenido que perder mercadería, alimentación, por tener que sacar por sus puertos. Y ven en Chile, ni siquiera en Tarapacá, una posibilidad de salir. Yo creo que ni siquiera el puerto de Iquique da abasto si somos capaces de hacer la salida de esta economía tan grande hacia el Asia-Pacífico. Yo creo que da abasto una unidad del norte. Y te termino diciendo y vuelvo a lo del proyecto, porque yo esto lo he conversado con Soria. Como Chile no tiene proyecto de país, ¿para qué son sus puertos? Para sacar cobre, para sacar salitre, para que funcione para el comercio. Chile no se visualiza como con grandes puertos ni nada, porque a Chile no le ha interesado tener un proyecto que lo construya. Yo de verdad creo, y nuevamente me vuelvo a meter en esto y a la mediocridad de nuestra clase política en general, de que nadie no ha planteado una política portuaria. En Chile no existe política portuaria y creo que es tiempo de construirla y yo deseo que le vaya bien a Iquique, que le vaya bien a la región y creo que estos sueños, como todos sueños, a veces se demoran en construirse y yo el llamamiento que hago es apoyar más esta idea más que desearle más. Ok. Cristian. Bueno, Ustedes saben que Jorge Soria nunca fue santo de mi devoción. Ya, ok. Bueno, bueno, existe el dicho popular que dice que el que sigue la consigue y yo estudié el tema, en todo caso, lo estudié desde un punto de vista académico, lo menciono en mi tesis doctoral, el caso de los corredores bioceánicos y en realidad acá hay una cosa contradictoria en la política de Jorge Soria que también tuve la oportunidad de hablar con él hace ya hartos años cuando Ernesto Lotto había estaba, era brazo derecho de Jorge Soria. Mira, acá hay una contradicción muy grande, una buena idea en sí no es suficiente para hacer política, ¿ya? Hay muchas otras aristas que hay justamente que fortalecer. Hay muchos proyectos de corredores bioceánicos, el Estado de Chile apostó por uno, y yo creo que es un error de mi percepción, por el corredor que relaciona en realidad el corredor central Argentina-Santiago a Buenos Aires. Y Jorge Soria siempre en su discurso él promovió los corredores bioceánicos desde hace muchos años, quizás los resultados no son lo que uno espera, y por otra parte siempre habla de la descentralización. Simplemente acá esto no se puede concretar sin el gobierno central. Y acá está la gran contradicción. La idea es muy buena, es decir, Chile, por ser un país que tiene 4.000 kilómetros de fachada marítima en dirección de Asia, no tiene ningún gran puerto. El canal de Panamá hace muchos años que ocurrió y mató la economía marítima del país. Y Chile no tiene ningún puerto desarrollado. Yo creo que es una tremenda oportunidad, ¿por qué? Porque es la salida de la mercancía brasileña y la puerta de entrada de la mercancía... ¿Se han conformado con esta? Ahora, para hablar un poquito más concreto, yo creo que acá hay una oportunidad si Jorge Soria tan... ya que todo el mundo prevé que va a ser el gran ganador de esta elección senatorial. Elma, si recuerdo bien, a un momento dado apoyó a Sebastián Piñera. ¿Cierto? Actualmente, Brasil es un gobierno de derecha. Sí, Sebastián Piñera que también todo el mundo lo ve como casi... Algunos se atrevieron a hablar de Victoria en primera vuelta. Yo creo que ahí están un poquito en política ficción. Yo creo que acá hay una oportunidad de que, obviamente, si quieren hacer algo más concreto que una ruta de 40 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros, tienen que haber un acercamiento al centro. Y yo creo que acá se puede haber... Imaginemos Soria, sale el senador, sale Sebastián Piñera, yo creo que tienen una oportunidad de ahí plantear esta idea que tiene un potencial de loco de plantearla en términos concretos. Pero yo creo que sí, a pesar de todo, debo confesarlo, yo creo que sí, es una puerta de salida para un eventual desarrollo para la ciudad. Un minuto nada más a cada uno. Sergio. Comparto la reflexión porque, en definitiva, efectivamente, lo que está sustentando, aquí hay una contradicción interesante, lo que está sustentando la economía de la región tiene que ver con la posibilidad del comercio. Ahora, el comercio es donde más regulado está, es donde el empleo directo o propio que más ha crecido. Pero ahí podemos hacer un análisis de cómo otras fuentes laborales han cesado para generar este aumento del trabajo a cuenta propia. Pero el comercio ha generado toda una dinamización. Yo sigo pensando de que la SOFRI sigue siendo un elemento central. Mi tema con eso tiene que ver con que los gobiernos de la derecha y los gobiernos de la nueva mayoría pretender transformarlo desde dentro, como si ahora sí lo vamos a hacer. Es una contradicción histórica. No lo hicieron y no fueron capaces de hacerlo y no fueron capaces de hacerlo porque no se pusieron de acuerdo en un proyecto político común. Eso hace que efectivamente la ciudadanía esté pensando ¿cómo va a hacer esto? Un Soria que apoya a Piñera en un momento, ahora un Soria que apoyó al Partido Comunista, ahora un Soria que apoya al PPD y una derecha que ha carecido de las posibilidades de dar solución a esta solución. Entonces uno dice claro que tenemos una tremenda posibilidad de desarrollo acá, pero con estas coaliciones históricamente lo que ha ocurrido es que la cosa ha sido cualquier cosa. ¿No? Ok, Ana María. Bien, yo también veo otra contradicción totalmente de acuerdo contigo, pero veo también otra contradicción que me llama a mí la atención. Soria es un gran negociador y esto es algo que él ha persiguido y ha sido como la base ¿no es cierto? de todas sus presentaciones políticas y todo lo demás. Entonces yo digo ¿cómo? Él sabiendo cuáles son las puertas que se deben tocar para conseguir todas las cosas. Él ha logrado negociar incluso en su momento con Sebastián Piñera ¿no es cierto? y etc. Hoy día estaba en su gobierno entonces yo digo ¿cómo? Entonces no parte por donde tiene que empezar que es por el nivel central, por el ministro que corresponde ¿no es cierto? y ojalá ese ministro venir a estas reuniones acá cuando se arman estos encuentros estas caravanas y todo lo demás estar el ministro canciller ¿verdad? en esto. ahí a mí me llama tanto la atención porque yo digo o será que porque él se ha entrevistado con los presidentes afuera incluso entonces será ¿será que en el fondo no le interesa lograr la solución sino que mantener esto como bandera de lucha como es también Playa Lobitos ¿verdad? y todo lo demás y no importa ojalá que nos salga llegue a dar la impresión de eso. Ok, no queda claro eso. Juan Marroquín. Yo vuelvo a decir primero que esto es una realidad regional yo digo en el país no existe proyecto en la región no existe proyecto y si es lo que yo valoro de Soria es que el único que tiene proyecto en esta región había proyecto en la derecha había proyecto en el senador Rossi tiene proyecto el diputado Trisotti tiene proyecto nadie tiene proyecto en esta región nadie nadie tiene visión de región y termino con esto que es muy importante yo lo que he visto porque conozco muy de cerca esto algo que se recordará el caso de los Whatsapp en el Whatsapp se ponían felices y este gobierno regional no le ha puesto piedra a Soria le ha puesto muros y lo digo porque yo soy el gestor del documento Palovito soy el gestor de que hoy día estén construyendo un proyecto entre la Diván y el municipio que quiten la aduana y es porque hemos abierto puentes que creo que nadie quiso nadie tuvo la capacidad ni quiso abrir y yo insisto yo no creo que sea el único proyecto el puerto la Sofri pero hoy día nosotros comemos de eso yo creo que nosotros no estamos farreando ser potencia mundial de energía solar que no estamos farreando ser centro mundial de astronomía que no estamos farreando agricultura el desierto pero yo al revés lo que no hay en esta región es que acá prima el codazo prima la desunión prima el te deseo mal y prima por parte de aquellos que no tienen ni una idea que ofertar yo lo que de verdad digo lo que de verdad digo es que en cualquier tema en las luchas en las causas no importa quién la lidere porque acá en esta región no importa más quién la lidera quién sale en la foto que quién soluciona los temas por ejemplo yo le deseo a Pejerrey que le vaya bien no solamente como core que lo conozco porque un hombre es el deporte pero yo no ando pensando si es de izquierda autónoma es tan crítico va a decir que la nueva mayoría vale nada lo deseo porque el tema del morro es importantísimo yo también creo que la integración es el camino que esta región vive de las relaciones internacionales y que no hay ninguna conquista social tan importante sobre todo en un país centralista como el que tenemos nosotros que no tiene ni una visión ni el interés a esta región más que sacarnos el cobre y llevarse la plata para allá que nos vaya bien en esto del desarrollo portuario y en el tema de las relaciones internacionales donde incluso las decisiones políticas que toma el gobierno no consideran las visiones regionales no es la misma la mirada de Bolivia que tienen en Santiago que la mirada que tenemos nosotros no es la misma la mirada de Bolivia de Perú que tienen en Santiago la que tenemos nosotros ok bueno se nos pasó volando el tiempo del segundo bloque también vamos a ir a la pausa estamos en Mása Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes Mása Crítica